Lo que yo les manifiesto es que cualquier documentación que llegue de manera oficial a la Policía Boliviana y esté defrendada por la autoridad competente, sí se va a hacer cumplir. Voy a reunirme, voy a recibir el parte de la Dirección Nacional de Planeamiento de Operaciones, de la Dirección Nacional de Inteligencia, vamos a hacer una estadística de lo que está sucediendo, vamos a advertir dónde hay bloqueos y dónde no hay bloqueos y vamos a conversar también con todos los comandos departamentales con el propósito de que puedan rendir su informe y podamos nosotros determinar acciones en base a la normación.